El objetivo de esta conferencia es comunicar una serie de procedimientos que vamos a tener en cuenta y también convocar a ciertas personas en este camino que emprendió el municipio que consiste en el ordenamiento de la nocturnidad en Sazpeña y en víspera, por supuesto, de los festejos que se vienen por el Día del Estudiante. Bueno, la idea es convocar a los padres para que participen y colaboren con nosotros en lo que respecta a este tema importante, ¿no es cierto?, que nos concierne a todos. Le paso la palabra a la directora de Juventud, a Verónica. Queremos por este medio y aprovechar la presencia de los medios para invitar a todos los papás, abuelos, tíos, personas que tengan bajo su tutela los jóvenes, en especial aquellos que van a la escuela secundaria para el día viernes, el viernes de esta semana a las 20 horas, en las oficinas de la Dirección de la Juventud ubicada en la esquina 14 y 11 del centro, en el Centro Cultural Municipal. Queremos invitarlos a participar de una reunión donde el tema principal va a ser la permanencia de los menores de edad en la noche. Como les decía recién el contador Landricina, el municipio está realizando las actuaciones pertinentes bajo la normativa que está vigente. Y no hay fin de semana que nos escuchemos por ahí algunas quejas de algunas actitudes de los menores que andan en la noche, entonces queremos invitar a los adultos a participar para ver si entre todos podemos organizar la actividad de otra manera y sobre todo sumarse también para armar una comisión de padres que acompañe a las actividades del Consejo Estudiantil Municipal. En referencia a la permanencia de los menores en locales bailables, atendiendo que ya surgen los eventos promo y pre-promo sobre todo. Yo les quiero aclarar que los artículos 68 y 69 del Código de Faltas Provincial, Ley 4.209-95, indica el primero de ello el horario hasta el cual deben permanecer los menores de 18 años en los locales bailables, que es hasta las 2 de la mañana, efectuándose una serie de discriminación en qué, digamos, fases se pueden ubicar con relación justamente a la determinación que hace la ley. Es decir, los bailes matinés. Y en relación al artículo 69, lo que se suscita en permanencia en bares, pubs u otros similares, en el cual pueden estar por adultos, pero también tiene un horario limitado. Nosotros queremos hacer notar que desde la Subsecretaría de Prevención, juntamente por las directrices que emanan del municipio, se está llevando a cabo una verificación y comprobación en cuanto a estas situaciones, pero que quienes tienen la competencia total sobre el tema en el ámbito jurisdiccional es el juzgado de falta provincial y como contralor y como corroboración de estas situaciones, la policía de la provincia del Chaco. Es la única institución autorizada por la ley que yo le acabo de mencionar para efectuar estos controles. No obstante eso, nosotros, como Ibuentino, también tratamos de ayudar en todo el contexto que conlleva esto y hemos mantenido una reunión justamente con los jóvenes del Centro de Estudiantes Municipales, quienes inclusive, pese a lo cierto que a veces esto puede ser tomado como una situación, a veces como de aguafiesta, pero realmente la tomaron muy bien, incluso han suspendido sus eventos en cuanto al término del horario en el cual lo iban a hacer y iban a efectuar otras actividades. Pero lo importante acá es que todos tomemos conciencia de que lo que se trata de establecer es lo estipulado por ley y para eso se van a efectuar los controles. Y a los jóvenes, por favor, el entretenimiento y el divertimiento también es uno de los objetivos de este municipio, pero junto con ello el ordenamiento deviene también de la aplicación de las normativas. Y creo que en este caso los artículos que acabo de mencionar son bastante explícitos y en ese sentido esperamos el acompañamiento y la colaboración. Por eso es que se solicita también esta convocatoria de adultos para que puedan rever por allí estas situaciones que se dan y puedan colaborar en que el ordenamiento de presidencia de lo que se desempeña con relación a la nocturnidad y sobre todo a los jóvenes sea de una mejor convivencia y por supuesto que eso va a mejorar nuestra calidad de vida. Así que agradezco a los medios y estamos a disposición de cualquier consulta. Señor Falcón.